Música Señores y ya estamos aquí en el panel de Pablo Román Hoy tenemos un compañero, un invitado Un compañero de nosotros, parte de este programa Que lo es Héctor Méndez Quien es director de SD Noticias Trabaja en otros medios que no voy a mencionar aquí Porque son de socios de él, que no voy a darle payola Pero está aquí con nosotros y vamos a analizar y a debatir De varios temas Pero yo quiero que debatamos ya en esta parte De lo que nos queda del programa Sobre esta situación Que es el tema obligado de este joven Que lamentablemente fue ultimado En manos de la policía, apellido de los santos Yo quiero saber si el control master Por favor, me tiene ahí el video de la protesta Que se significó en estos mismos momentos Hoy a las 7 y algo de la noche 7 y media 7 y media Estuvieron protestando frente a Agoramol No la tiene ahí el video No la han podido descargar Bueno, hoy a las 7 y 30 Los familiares de De Anthony David, David, David de los santos Estuvieron apersonándose ahí a frente a Agoramol Ojalá y al final Aunque sea al final del programa Pudiéramos pasar este video Porque realmente Es una situación Muy lamentable Dudosa Pero Que aquí hay gente que está hablando Como que descubrió el sazón en polvo Con relación al tema de los abusos En los destacamentos policiales El que cae preso en este país Y no tiene un menudo en los bolsillos Sabe que corre peligro su vida En un destacamento Es lamentable Que donde precisamente Usted tiene que tener más seguridad Porque usted está bajo la mano de la justicia Su vida corre a peligro Pero es la realidad Es la realidad Y aquí hay policías Que hacen el papel de fiscal De juez De todo Pero al final ¿De quién es la culpa? No es de la policía No es verdad Aquí siempre se le quiere estar imputando eso a la policía La culpa es del Estado Dominicano ¿Por qué? Porque esa es la inversión Que ha hecho el Estado Dominicano El gobierno Para la policía que tenemos Si no se ha invertido Para tener una policía real O esos fondos Que se han invertido ahí No ha sido para eso Nosotros no podemos tener otra policía La República Dominicana Lamentablemente Tiene la policía que se merece La policía por la que ha pagado Y la policía Por lo que han invertido Todos sus gobiernos Dígame usted Héctor Bueno Nada Buenas noches Gracias por la oportunidad Como siempre Y Rápidamente Con ese tema de los fondos La policía maneja muchos fondos Eso es lo primero Lo que pasa Que el manejo de los fondos De la policía nacional Están mal distribuidos Por ejemplo La policía Hace compra de vehículos Pero compran vehículos De lujo O sea No se adaptan Tienen un gasto fuerte En el tema del combustible Gastan mucho combustible Eso es lo primero Un tema Excesivo En gasto de nómina También Que entiendo que Se le debe de aumentar más Porque Deben de entrar más Agentes policiales A este cuerpo Castrense Pero realmente El tema de la policía Se resuelve Con voluntad política Ahí está el error Voluntad política Tú acabas de decir Una palabra Voluntad política Pero tú acabas de decir Una palabra Que está equivocada ¿Cuál? Cuerpo castrense Ese es el principal error De nosotros Con la policía nacional Ok La policía es un cuerpo Del orden público Ok Perfecto Y nosotros lo hemos tenido Como un cuerpo castrense Represivo En contra de la población Y de miedo Pero pasa un problema Lo que pasa es De miedo En vez de ser un organismo Preventivo del crimen Ok De educación ciudadana 100% de acuerdo contigo El problema de la policía Es un problema histórico Exactamente Nosotros tenemos La policía Que nos dejó trujillo Exactamente ¿Y culpa de quién? Del Estado Ah El Estado El Estado El Estado Yo por eso dije El Estado El tema de la policía Se resuelve con voluntad política Así es Así es Exponen a los policías Quienes lo designan Mediante decreto Son los políticos Así es Punto Sí Pero al incumbente Estás hablando de la ¿Y quién manda la policía? ¿Quién manda la policía? En la cara ¿Pero quién manda la policía? ¿Quién manda la policía? Hay un ministerio Hay un ministerio De interior de policía Un inerto Manejado por quién? Un inerto ¿Pero manejado por quién? No, no Lo primero que el director De la policía Nunca había hecho caso Al ministro No lo respeta 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 Por un tema De que quiénes Han manejado El ministerio de interior De los policías No lo han hecho No han sabido Darse a respetar Ajá Porque se han No No Estoy con él Oye Hierárquicamente Dentro del estado El ministro de interior Es el jefe Está por encima En el papel Sí Pero Tú me vas a decir De la policía De Pachamá Con el presidente Que el mismo ministro De interior Ah bueno Pero eso Eso no es culpa Eso no es culpa Ni del jefe de la policía Ni de los ciudadanos Eso es culpa De quienes Han ocupado Del estado Simplemente Estoy de acuerdo Con esto Porque los cargos Lo hacen la persona Simplemente Los cargos Lo hacen la persona Y no ha llegado A esa institución Un incumbente responsable Con carácter Que haga su trabajo Tú sabes lo que es ver De que A Chewbacca El ministerio de Policía Diciendo De que culpándose Indignado por la situación Que está pasando En los destacamentos Donde él Donde él es responsable Porque él es que está llamado A darle seguimiento A esa situación Lo primero Que yo Cuando se tocó El tema de la seguridad Que fue uno de los temas Que el presidente Más Hablaba Cuando pasó La situación Con los Evangélicos Yo dije Lo primero que dije Ese plan de seguridad Que le Le han mostrado A la población Eso no va a funcionar Ese no es de Julián Eso no va a funcionar Y lo segundo Eso fue cuando hablaron Con el tema del desalme Y lo segundo La reforma policial Hace dos años Que se mencionó eso ¿Cómo dos años? Se des No, no, no Espérate Con el 2020 Él llegó Pero hay que ser justo Pero hay que ser justo Espérate, espérate No, no Él llegó con eso Espérate, espérate Espérate Óyeme Desde que yo nací Sí, por lo que estamos hablando Oye, desde que yo nací Y a mí me cantaron 39 Los otros días En febrero ¿Cuál? Desde que yo nací Óyeme Desde que yo nací Yo estoy escuchando El término Reforma policial Hermano Gobierno Otra gobierno Y gobierno Otra gobierno Y nada de nada Con reforma policial Pero este gobierno Y sigue en lo mismo Este gobierno Tomó la decisión De hacer una comisión Para que la policía Fuera reformada Hace dos años No se ha recibido No se ha recibido Ningún informe Usted quiere que una cosa No funcione Mártelo a una comisión No se ha recibido Ningún informe Y no va a funcionar Y lo primero Que ellos empezaron a hacer Fue hablar de temas financieros El problema de la policía No es un tema financiero La policía recibe recursos Hace cuánto Que no han sabido manejarlo Hace cuánto Que no se reúne Esa comisión No lo sé Y tú estás en lo medio Y no lo sabes Nadie sabe La última vez Que se reunió Esa comisión Lo que dice Frédéric De la forma En que actúa El ministro de interior Y policía De la forma hipócrita Porque es una forma hipócrita Irresponsable Es una forma hipócrita De él Venir a indignarse En un tema Que ese Debe ser su pan De cada día No, que su tarea Ese debe ser su pan De cada día Entonces No han hecho nada Con la seguridad Porque aquí todo el mundo Sabe cómo está La delincuencia Hicieron un plan De desarme Eso fue un disparate Yo mismo decía El delincuente No va a entregar Su herramienta De trabajo Exactamente Mientras tanto El delincuente ¿Qué hacemos con ese muerto? Bueno Que vuelve y repito Es que hay gente Que cree que descubrió El sazón en polvo No, no Aquí es lo que está Claro Porque aquí En los detractamentos Se da golpe Se da pela Se da golpe Se da pela Se obstruye la justicia Los métodos ¿De cuándo? Los métodos Utilizados por la policía En cuanto a esto Y lo hace rápido La policía Porque si llega Donde el fiscal Porque antes De que llegue Donde el fiscal Porque el fiscal Es otro Hay que decirlo claramente Entonces ¿Qué deja esto En descubierto? Si llega donde el fiscal Aquí no hay sistema Los policías Que estaban de turno Deben de reunirse Entre todos Mira Hay que buscarle 100 mil pesos al fiscal Para que esto no pase de ahí Entre toditos Pero volviendo al tema Eso funciona así No quiere que se toque ese tema Eso funciona así Porque la pirafical Él no quiere que se toque ese tema Porque la pirafical Él sabe que lo que hay ahí No, pero aquí todo el mundo sabe Aquí todo el mundo Mira Lo primero es Que la policía Tiene delincuentes seleccionados Dicen Le vamos a dar dos meses a él Para que te robe Y cuando No se puede hablar Él te va a hablar Él te va a hablar Si va a hablar No se puede hablar No se puede hablar No se puede hablar Pero aquí todo el mundo sabe No se puede hablar ¿Tiene miedo compañero? Oye, no tengo miedo Yo lo que te digo Porque hay que ser responsable Yo lo que te digo Yo lo que te digo Que después que una gente Oye, está bien Hay que ser responsable Yo te estoy cuidando Yo te estoy cuidando Pero oye, yo te estoy cuidando porque después que una gente de ese fuerte lo trancan en un cuartico y aparece muerto, tú que no eres ni la mitad de ese hombre tú sabes, ¿verdad? pero hay que ser responsable así mismo como tocábamos el tema de Rochorita que hay que ser responsable hay que ser responsable con las denuncias todo el que vive en un barrio mira lo que pasó en Ocoa el pueblo entero dice que la dotación de un policial de San José de Ocoa tiene la gente harta o sea, los jóvenes no pueden compartir en la calle no pueden compartir de ninguna manera bueno, yo te voy a decir una cosa aquí estamos altos todos aquí estamos altos todos porque también el teteo a uno hasta que amanece tiene unos hartos y los viejos muriéndose la presión con un tigre ahí abajo ahora un tipo ahí abajo ahí abajo de tu casa ni que quede un psicólogo y llegó ese del barrio pero oye, 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 oye oye, 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 oye un tinto dique que es un psicólogo y llegó ese del barrio yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso tampoco no, no estamos altos todos en Ocoa mataron a uno en Ocoa mataron a uno en las mismas condiciones que David no, muy fuerte donde está la indignación del pueblo es que oye no lo vemos entonces oye, oye es una entidad represiva criminal entonces es un mal de fondo Héctor porque yo lo voy a poner sí, pero ¿quién va a arreglar la vaina? ¿quién lo va a arreglar? Román no, pero la realidad dime, ¿cómo se arregla eso? ¿con comisiones? no, con comisiones no hay que hacer una reforma real bueno, yo mira, yo voy a decir una cosa eso fue un abuso lo que se cometió con ese muchacho independientemente de se supone que si usted cayó preso es para ir a la justicia y que la justicia sea quien determine si sí o si no ¿verdad? yo te voy a sugerir si sí o si no es un abuso yo te voy a sugerir independientemente de es un abuso tenemos indignación por David pero yo te voy a sugerir el caso de Ocoa que fue mucho peor ¿tú sabes por qué? porque ellos todas las pruebas mi hermano es que esos son casos que se ven y los que no se ven cuando los familiares fueron a la morgue a buscar a su muerto para velarlo ellos tenían la morgue y los que no se ven y dejaron entrar a una sola persona yo quiero yo quiero que me pongan un video ahí porque también es verdad hay muchos policías bandidos pero hay otros policías que hay que ver con lo que se enfrentan en la calle porque esto no está fácil pero eso también es responsabilidad pero pongan el video ahí pongan el video ahí para que ustedes vean las armas las armas que están usando que están usando los delincuentes eso no es responsabilidad de la ciudadano eso es responsabilidad de la policía pero deja que tú ve este video porque tú vas a querer que una serie de Netflix miren esa arma miren esa vaina miren esa vaina eso nada más se ve en película mira eso o sea esa no es nada pero mira miren esa vaina eso es redondo ahí ella no es bala ¿y qué tú crees? ¿tú crees que un policista de eso con una pistola que a veces hasta se le tranca puede combatir puede combatir esa vaina? ¿y qué tú crees? ahora mira la funda mira dónde están mira este tigre como estáis derringados eso era lo que andaban con esas armas ¿verdad? mira cómo está ese tipo ahí gritando eso está bien entonces ahorita viene el pendejo este mira este mira este mire ese angelito mire ese angelito mira qué ternuda ahorita viene el pendejo este de los derechos humanos y dice que se le están violando los derechos hay que preservar de la vida no que hay que preservarle la vida yo no voy a decir lo que quiero decir pero también sobao y se lo ganaron Héctor pero eso es culpa de la policía también eso es culpa de la policía y cómo ellos consiguen esas armas ¿eh? ande la compran bueno ¿eh? ¿qué usted quiere decir? pero ¿dónde la compran? ¿qué usted quiere decir? ¿cómo ellos andan con armas ilegales? Lina no ha querido decir nada del tema ¿eh? ¿pero cómo ellos andan con armas ilegales? ¿eh? o aquí todo el mundo no sabe que la gente así paga su ciudad entonces usted dice que la policía vende armas ilegales pero eso es no, no, no usted está diciendo usted está haciendo una acusación usted dice que la policía no, no, no usted dice que la policía vende armas ilegales pero la policía sabe quiénes las tienen ¿y cómo la policía sabe que ellos las han tenido? aclare su situación aclare su situación yo le pregunto a usted ¿cómo la policía sabe que ellos tenían esas santas? ¿cómo la policía sabe que ellos tenían esas santas? porque la policía sabe quiénes son y quiénes no son aquí pero eso es lo que yo estoy diciendo quiénes son y quiénes no son eso es parte del sistema eso es lo que yo estoy diciendo ahora ¿hasta dónde va a llegar este país con esa policía que tiene que lamentablemente es la que tenemos aquí todo el mundo quiere manejar la mayoría de coronel y generales quieren manejar regionales aquí tú sabes para qué, ¿verdad? ¿Eh? ¿Para pensionarse? ¿Cómo para pensionarse? Ah, pero después usted llega a coronel usted quiere, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Y para qué usted llegó a coronel? Yo quiero manejar la dotación de Santiago tú sabes lo que hay Me están haciendo señas, el debate está muy bueno muy candente pero al final de todo y de cuenta señores hay que lamentar esta situación que pasó en Ocoa hay que lamentar esta situación que pasó aquí en Naco y de verdad que da mucha pena que los que están llamados a velar por la seguridad nuestra estén siempre en tela de juicio por hechos como esto y que muchos policías serios estén constantemente bajo la lupa por otros que se han dedicado lamentablemente al bandidaje en la Policía Nacional por último es una ridiculez y lo digo responsablemente por parte del vocero de la Policía decir que van a instalar cámaras en la Policía Nacional porque si aquí una persona que ingresó a la Policía Nacional y que llegó a cierto rango en la Policía Nacional la misma policía tiene que estar cuidándolo de lo que va a hacer o no va a hacer cerremos esta banda señores nos vemos el próximo martes por este panel de Pablo Román con este y otros interesantes temas de lugar de aquí a allá mientras tanto hoy ya puede ver este programa completo a través de nuestro canal Global 80 HD en YouTube nos vemos el martes si Dios así lo permite ¡Suscríbete al canal!